Buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que estén viendo este video En este video particularmente quería empezar con una guía de compra o entre comillas guía de compra o cosas a tener en cuenta al momento de comprar cosas de segunda mano en este caso al momento de comprar componentes para el computador de segunda mano aclarar antes de empezar que esto, o sea si yo digo que algo me parece caro o sea, o algo consiguiero que está caro y doy una explicación de por qué no es un ataque personal contra la persona que está vendiendo porque seguramente esa persona lo hace con la mejor o sea, intenta obtener el mejor reito monetario para sí mismo ¿bien? o sea, intenta sacarle el mayor partido a eso que está vendiendo mi idea de este video es explicarles que en qué momento sería rentable para ti, o sea, en qué momento vale la pena para ti comprar algo de segunda mano ¿bien? y que te sea más o sea, que te sea beneficioso económicamente a ti ¿bien? por lo tanto, no es un ataque personal hacia nadie no es que le estoy diciendo a esa persona que lo que está vendiendo está mal porque al fin y al cabo si él lo quiere vender a ese precio y hay gente que se lo quiere comprar está impecable ¿bien? ok, vamos para el otro lado bien hoy particularmente lo que vamos a hablar es un poquito de memorias ¿bien? y yo como en este caso para tomar los precios de referencia voy a tomar precios de referencia acá de Uruguay voy a tomar precios de referencia a TOT que es quizás la empresa que vende más barato aquí en Uruguay y voy a tomar como referencia también Mercado Libre que en Mercado Libre ya tenemos un montón de empresas grandes y un montón de vendedores independientes que vendiendo componentes ¿bien? y también incluso también pero también vamos a revisar un poquito en Marketplace de, en este caso, de Facebook donde hay vendedores que venden sus cosas de segunda mano básicamente ¿bien? vamos a ir viendo empezamos por ahí particularmente vamos a tomar como ejemplo una memoria que sería esta aquí que sería una memoria HyperX Fury de R4 a 2400 ¿bien? vamos a ver que particularmente aquí tenemos las memorias esta es la página de HyperX y nos fijamos que nos dan los nombres las velocidades y nos dan las atencias y cosas por el estilo ¿bien? pero además después particularmente nosotros podemos buscar con este nombre sabiendo este nombre ¿bien? averiguando este nombre ¿bien? podemos llegar a esta hoja de datos ¿bien? que sería simplemente vean como yo lo hice yo básicamente yo busqué en Google con el nombre este ¿bien? y la primera que me aparece a mí por lo menos es esta que es un PDF que es la propia página de Kingston aquí tenemos particularmente tenemos con ese nombre ya sabemos la velocidad y las atencias ¿bien? ¿por qué? porque vamos a encontrarnos con que por ejemplo hay personas que están vendiendo a día de hoy están vendiendo memorias con latencias bajas al precio de una o sea memorias con velocidades bajas al mismo precio están queriendo vendértela al mismo precio que una de 2400 por ejemplo ¿bien? y aquí tenemos este sería el modelo 2400 ¿bien? este es el nombre son nombres muy largos pero realmente yo muchas veces terminas viendo más o menos el patrón de donde está ¿bien? ¿bien? el 4.2.1 básicamente esta particularmente es de 4 gigas en este caso perdón es una velocidad 2133 porque por el 21 y en este otro aquí tenemos un 24 en vez de un 21 ¿bien? o sea es 2400 en este caso particularmente si nos fijamos tiene un perfil XMP o sea un perfil de overclock automático que va a 2400 pero también de forma nativa puede correr a 2400 o a 2193 ¿bien? de forma nativa sin necesitar usar en perfil XMP hay otras en otras en otras de estas o sea en otras otros módulos de R4 o en este caso otras memorias no se aplica eso tú vas a ver que la velocidad normal es 2133 y la velocidad con perfil XMP es 2400 pero en este caso sería así ¿bien? después ¿cuál vale más la pena acá? entre esta y esta va a depender muchísimo del procesador que tú lo vayas a poner básicamente si tú lo vas a poner un procesador que te pide 2400 como mínimo y capaz que comprarte la 2400 si te vale más la pena por el precio te llegas a la 2400 y comprarte la 2400 pero si tú en el procesador que vas a usar no vas a hacer overclock y el procesador te pide 2133 que hay procesadores de séptima generación creo que en la séptima generación de Intel te pedían 2133 por ejemplo y si eso lo conseguís barato cómprate este ¿bien? ¿bien? bueno por ejemplo aquí vamos a ver esta particularmente nos dice 38 dólares y esta dice 2400 ¿bien? no nos da la especificación técnica nos da así perdón nos dice que es esta es este modelo aquí ¿bien? 233 sería este de aquí 2400 ¿bien? y en este caso estamos hablando de bueno este caso vale 38 dólares el precio normal este es el precio rebajado el precio normal son 45 dólares así que vamos a hacer un cálculo calc 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 vamos a hacer el cálculo de 45 por 38 vamos a poner la presión normal 1710 pesos entonces estamos hablando de 1710 pesos por una memoria DDR4 4 gigas a 2400 y en este modelo en particular ¿bien? entonces por ejemplo vamos a encontrarnos con que hay personas queriendo vender y aquí tendríamos por ejemplo aquí están 36 dólares la misma memoria ¿bien? vamos a hacer 36 dólares la misma memoria supongo yo que la misma memoria porque no nos dice realmente la especificación técnica ¿bien? que sería esta de hecho nos dice 4 gigas 2400 ¿bien? vale 36 dólares vamos a hacer 36 por 38 me daría 1366 pesos ¿bien? pongámosles un promedio básicamente de 1500 o sea lo podemos encontrar como barata 1300 pesos en TOT y lo podemos encontrar en Mercado Libre por 1700 más o menos 1500 pesos ¿bien? entonces ahora vendríamos por ejemplo vamos a ver aquí particularmente en otros otros vendedores que tenga la misma memoria ¿bien? por ejemplo aquí tenemos una persona que está vendiendo que está vendiendo bueno estas son estas son las más económicas realmente entonces no valdría mucho la pena no vale la pena compararlo porque estos son modelos más básicos que yo les mostré pero por ejemplo aquí hay una persona vendiéndolo aquí hay una persona vendiendo ese mismo modelo que particularmente incluso si se fijan este modelo dice aquí nos miramos acá arriba sería EE-42-421-C14-FB que sería básicamente este 421-C14-FB básicamente es un modelo de 2133 ¿bien? o sea que nos está vendiendo un modelo de una velocidad básicamente nos está vendiendo un modelo de una velocidad más baja por mil pesos ¿bien? usado ya con dos meses de uso por más que sean dos meses de uso tengan en cuenta que algo que algo usado básicamente al momento de estar usado ya pierde más o menos un 25 entre 20 25% 30% pero pongamos como bajo 20% de reventa de reventa ¿bien? y tengan en cuenta también el detalle muchas veces es que hay gente que compra un componente y lo compra caro o en este caso lo compra a un precio pasado un tiempo ese precio baja y esa persona pretende venderlo al mismo precio que cuando lo compró o un poquito menos de que cuando lo compró entonces el valor de la venta de un componente tiene que estar sujeto al valor del mercado en el momento ¿bien? lo cual muchas veces es complicado para favor algo muy viejo es un poco más complicado pero en este caso estamos hablando de hardware actual que es de DR4 las DR4 a día de hoy de baja velocidad bajaron muchísimo el precio ¿bien? porque de ahí ya tenemos de 3000 3200 y cosas por el estilo entonces las velocidades y latencias o sea latencias bajas pero velocidades bajas también bajaron mucho precio entonces para mí particularmente esa persona me está vendiendo una memoria que va a 2133 por 300 pesos menos de lo que me vale nueva una 2400 yo pienso que no vale la pena o sea no estoy diciendo que la parte o sea la pantalla es que ya le digo no es personal contra la persona que la persona venda al precio que quiera al fin y al cabo ¿bien? pero no es una compra inteligente de tu parte ahorrarte 300 pesos y comprarte una memoria más lenta básicamente ¿bien? por más que tenga dos meses de uso por más que tenga dos meses de uso por más que te pueda dar con garantía y todo básicamente estás comprando algo más barato pero básicamente estás pagando lo mismo prácticamente porque estás pagando 300 pesos menos por un modelo más básico ¿bien? lo cual a mí particularmente no tiene mucho sentido si tú me dijeras es la 2400 capaz que me la pienso capaz que me la pienso de hecho creo que hay personas que venden ese modelo el modelo de 2400 por 900 pesos mil pesos y cosas pastillas de última ahorrarte si es el mismo componente ahorrarte 300 pesos en un componente vale la pena hasta cierto punto si no tiene mucho uso y más que nada las memorias que las memorias por lo general tienen garantía de por vida si fuera el mismo componente ¿bien? si fuera el mismo componente vamos a hacer el nuevo el cálculo ¿bien? si fuera el mismo componente vamos a ver vamos a poner mil pesos por 38 no, dividido 38 perdón mil dividido 38 serían 26 dólares o sea nos estaríamos ahorrando 10 dólares 10 dólares si pudiéramos conseguirlo en este caso si lo vamos a conseguir por 10 dólares menos pienso yo que vale la pena pero si fuera el mismo componente al no ser en este caso el mismo componente o sea ser un componente más económico porque al fin y al cabo si es un si es la misma la misma línea la misma marca pero tiene la velocidad más lenta es un modelo más económico ¿bien? no yo considero que no vale la pena ¿bien? vamos a ver algunos ejemplos más ¿bien? pero creo que se entendió ¿no? la explicación se entendió básicamente tú tienes que buscar en este caso este por ejemplo este ejemplo me encanta este por ejemplo un la Venganz 2x2666 no creo que en ningún lugar vayas a encontrar memorias a este precio básicamente la Venganz en este caso sería la Venganz la Venganz ¿dónde está la Venganz? 2x4 decía a ver si encontramos algo parecido por lo menos Corsair Kit 2x4 vamos a ver vamos a ver si encontramos acá en 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 Mercado Libre si encontramos algo en Mercado Libre pero esa por ejemplo yo considero que 2x4 aquí tenemos por ejemplo 88 dólares vale nueva ok 88 dólares vale nueva 88 por 36 serían 3168 pesos o sea que no estaríamos ahorrando 500 pesos básicamente no me dice particularmente si es nueva o si es usada bien particularmente si es nueva o si está usada pero en este caso por ejemplo en este caso estamos hablando de que es una memoria que la podemos conseguir por 500 por 600 pesos menos que un precio un precio ojo un precio random de 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 Mercado Libre ¿no? pero vamos a ver en este caso vamos a ponerlo por voy a ponerlo por menor precio bien a ver con cuánto cuando lo podemos conseguir y nueva 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 nuevo vamos a volver para este lado vamos a volver para este lado ven 75 a mi por ejemplo acá está 2 por 4 75 seguí buscando encontrar una de 75 75 75 75 75 por 38 2800 pesos en este caso particularmente detalles que la persona no nos pone si es nueva si es usada bien este caso sería importante preguntarle a la persona si es nueva si es usada si es nueva está bien si es nueva el precio está bien porque al final acá estamos hablando de que vale 300 pesos menos 350 pesos menos que la oferta más económica que encontré básicamente en Mercado Libre ¿no? que supongo yo que es la misma bien en este caso no sabría decirle si es exactamente el mismo si es exactamente el mismo vamos a ver pero tiene toda la pinta de que si es el mismo no nos da mucha información bien pero en este caso por ejemplo si estamos hablando de que nos está costando 350 pesos menos que Mercado Libre bien vamos a hacer una cosa vamos a hacer vamos a hacer un cálculo vamos a hacer 2500 por el 10% que es el que te agregan ¿cuánto es el mercado pago? no 1.1 perdón 1.1 que sería el 10% 2750 ¿bien? ¿por qué le puse eso particularmente? ¿por qué se puse el 10%? porque cuando tú estás vendiendo algo en Mercado Libre Mercado Libre te con una comisión del 10% ¿bien? más o menos una comisión del 10% sobre las ventas entonces muchas veces los precios en Mercado Libre son un poquito más están un poquito más inflados que los que tú fueras a comprar en una casa física ¿bien? si tú particularmente fueras a comprar esto esto particularmente si lo tuviera alguien en venta en un local de ventas si esto lo tuviera alguien en un local de ventas seguramente tú podías podías que podías incluso dar una rebaja ese 10% porque no están pagando en Mercado Pago ¿bien? si tú lo compras en un lugar en una casa capaz que te puedes te pueden hacer un descuento sobre el 10% con respecto al precio de Mercado Libre porque no le están no hay que pagar la comisión a Mercado Libre entonces particularmente esta otra persona que ya veo que está vendiendo en Marketplace puede ser que realmente lo que está haciendo es eso está importando componentes lo está vendiendo nuevos y si tú quieres pagarle con Mercado Pago ¿bien? te está poniendo en este caso el 10% sobre lo que le da o sea lo que le cobra Mercado Libre para o en este caso Mercado Pago por la transacción eso lo entiendo pero aún así todos estamos hablando de que agregando el 10% en este caso a esta venta Mercado Pago 10% extra 10% extra seguiría estando más barata que la más barata que yo encontré en Mercado Libre por lo tanto pienso yo todavía valdría la pena ¿bien? el detalle sería en este caso que yo no encontré en TOT no encontré no encontré ese modelo en particular ese modelo en particular no lo encontré en TOT pero igual me parece que por ejemplo 55 dólares sigamos al caso sigue valiendo la pena todavía porque incluso estaría más barata que una T-Force de este caso por ejemplo estaría más barata que una T-Force de 2600 que sería un solo DIM o más o menos al mismo precio de una HyperX 2666 ¿bien? pero en este caso también un solo DIM recordemos que muchas veces el Dual Channel en determinados momentos el Dual Channel vale más la pena comprar un solo módulo ¿bien? por ejemplo en ciertos procesadores de AMD como por ejemplo los Ryzen vale más la pena comprar dos módulos en Dual Channel al de comprar uno solo ¿bien? espero que se les entendía más o menos cuál es la idea ¿bien? la idea es la siguiente la idea es básicamente es mirar lo que vale el componente real buscar varios o sea en varios lugares en este caso yo le di dos ejemplos de OT y en este caso de Mercado Libre para tener más o menos una referencia a lo que vale el componente nuevo ¿bien? por lo menos en venta al público en general y después más o menos teniendo en cuenta de que esté un poco más económico mínimo un 10, 15, 20% más económico que nuevo ¿bien? ahí en ese caso pienso que vale la pena y en el caso particularmente te vamos a encontrar en Marketplace también vamos a encontrar con gente que vende componentes nuevos ¿bien? pero que son vendedores independientes te venden nuevos con garantía también pero los precios suelen ser un poquito más bajos que en TOT o que incluso que en o sea en Mercado Libre incluso que en TOT por una cuestión de que esas personas no tienen que pagar ninguna comisión a en este caso a Mercado Libre o lo que sea ¿bien? por eso particularmente muchas veces en Marketplace tienen precios tan buenos ¿bien? pero bueno al final sería eso yo le digo yo tomé con precios de venta al público quizás si me pusiera a averiguar me pusiera a comparar con precios de revendedor o sea con precios de mayorista no tendría mucho sentido ¿bien? porque yo seguramente con precios mayoristas pongo a seguir más barato ¿bien? pero es eso que precio mayorista ¿bien? y bueno espero que os haya gustado el video ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego hasta luego ¿bien?